Música Mira más, camino bajo la lluvia sin rumbo final No sé lo que me pasa, creo que el tiempo pasa y la vida sigue igual Preguntas sin respuestas, que me ponen a pensar Que hacemos en el mundo y cual es miro, sino por toda la humanidad Si no hacemos algo esto sería criminal El tiempo se acaba y la vida se nos va Entrar en razón, acción directa desde hoy Amar que salva la vida en la tierra, que no penses aún de tus actos ¡Ve a la luz con la que aguantar! No te resiste a lo por tu dignidad ¡Ve a la luz con la que me quiero bajar! Enemigos de sistémicos de toda autoridad ¡Ve a la luz con la que me quiero bajar! No te resiste a lo por tu libertad ¡Ve a la luz con la que me quiero bajar! Me cortas sin mi lucha, muera muerto de mi paz Si no hacemos algo esto sería criminal El tiempo se acaba y la vida se nos va Entra en razón, acción directa desde hoy Amar que salva la vida en la tierra, que no penses aún de tus actos ¡Ve a la luz con la que me quiero bajar! No te resiste a lo por tu libertad ¡Ve a la luz con la que me quiero bajar! No importa si en mi lucha muera muerto de mi paz ¡Ve a la luz con la que me quiero bajar! ¡Ve a la luz con la que me quiero bajar!